Me da la sensación de que usted no se ha vuelto loco con esto, porque algunos pueden plantearse entrar en una vorágine de conciertos de hoy en un sitio, mañana. Usted parece que todavía es dueño de su tiempo, a pesar de que es de su fama, de su prestigio, de que es muy demandado, es bastante dueño de su tiempo. Bueno, con mucho esfuerzo, sí, con mucho esfuerzo. En el pasado hacía mucho más, tenía muchos más compromisos. Para el futuro estoy reorganizando mi agenda y me estoy asegurando que siempre haya vacaciones. Es muy importante y ahora que tengo casa, que he construido mi casa y que estoy muy ilusionado. ¿Dive usted en Italia? Sí, exactamente. Quiero tener esos días para disfrutar de mi casa y bueno, creo que es muy importante. ¡Gracias! 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 Es un fragmento de Orfeo Urizie con Ainhoa Garmendia y Alessandra Marianelli. Quizá usted está cantando en francés, pero parece que el italiano puede ser más eficaz en este caso. Bueno, el italiano es más eficaz para el canto, porque tiene vocales puras. A, E, I, O, U. El francés tiene las ã, las ã, las ã, las ã y bueno, hay que cantar con esas vocales, pero yo creo que con las óperas que he cantado en francés me he acostumbrado y me va bien, me va bien y me gusta incluso cantar en francés. ¿Está usted ahora en Madrid y sus proyectos inmediatos, viajes, representaciones? Bueno, después de Madrid estoy yendo a Dresden para hacer Rigoletto, que es un debut europeo, porque lo hice en Perú. y luego tengo una serie de conciertos en Europa, Alemania, Londres, París. Gracias. 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 Gracias.